Este 19 de marzo a las 6 de la tarde, regresa a Latina, gran descuentos. Le dio el nombre de Hans, Hans Mierizo lo llamaba. Que marcaron a la televisión peruana. El mejor lugar cerca de la chimenea era para... El narrador de cuentos. Este 19 de marzo a las 6 de la tarde, por Latina Televisión, 40 años contigo. ¡Gracias!